What's up chavales, como estamos hoy? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a un día en el que aprenderás algo nuevo. Como estamos hoy tus hermanos y tu hermana, espero que todo el mundo se encuentre bien. El día de hoy tenemos otro vídeo de noticias sobre FIFA. ¿Qué tenemos que hablar el día de hoy? El mercado actualmente, día 21 de diciembre de 2022, a las 10 en punto, hora estadounidense central, hora mexicana. El mercado se encuentra muriendo. Vamos a hablar de eso. ¿Qué chuchas está pasando con el mercado actualmente? Aparte tenemos que hablar de Winter White Card, de cuántos tokens tenemos, de las cartas filtradas y un par de cositas más. Pero recuerda, si estos tipos de que te gustan, like, comentario, apoya mucho a este canal. Pero bueno, empecemos de una con el vídeo de hoy. Pero antes, recuerda, su hermano, que tenemos actualmente una promoción en mi VIP. Si quieres saber cómo entrar, cuánto cuesta, cómo pagar, con qué tradeamos, básicamente todo lo tienes en mi tweet fijado en Twitter. Food barra bajas en pay. Tienes hasta cuánto ganamos. Compramos a Teo en 410, lo vendemos en 480, compramos a Martínez en 68, lo vendemos en 100k. Lo tienes todo. Así que bueno, aprovecha la promoción de Navidad, su hermano, del Santa Claus Negro. Vámonos. Y tú lo que quieres son las moneditas para tener un buen equipo. Compras tus monedas en MMO. La mejor página para recargar tu cuenta y tiene método anti-baneo, su hermano. Recuerda usar el código SEMPAI para un 5% de descuento. Empecemos el día de hoy hablando de cuántos tokens tenemos hasta ahora. Y como veis, actualmente tenemos 4 tokens. Recuerda, el del SBC acaba en solo 5 o 6 días. Después tenemos 2 en objetivos. El día de ayer salió uno, Furlan. No es Furlan, es Furlan. Salió uno en Silver Stars, que básicamente es tienes que coger tu plantilla de platas. Irte a la sala de plata y jugar con ellos. Recuerda, escuchame a tu hermano, que después pasa lo que pasa. Se te olvidan los tokens. Pierde los tokens. Y después te hacen PAI, pero van a sacar más. No sé, hombre, no lo sé. Haberlo hecho antes. Pero empecemos el día de hoy. Hablando sobre el contenido que tuvimos en FIFA 23 el día de ayer. Porque tuvimos un día un poco tranquilo. Ya que salió Nick Pope, aparte, Denny Ward. 35K no está nada mal para el SBC. Tampoco es un SBC que tenemos que hablar mucho de ellos. La gente posiblemente se haga a Nick Pope por ser el típico icono de FIFA. Es un icono en el juego. Aparte de eso, os acordé que hablamos el día de ayer, si no recuerdo mal, que os dije. Escúchenme, si a Messi le cambian la dinámica, se va a ir a 3.2 millones. Pues nada, le han cambiado la dinámica a Lionel Andrés Messi. Y se encuentra ahora bajado un poco, pero se encontraba en 3.2 millones. Así que si alguien estuvo a tiempo, alguien que vio el vídeo, tiene que haber alguien seguro. Que vio el vídeo, vio la dinámica en el momento. Aquí no sale la foto, pero tiene dinámica ahora con la Copa del Mundial. Alguien vio la foto y compró. Quiero saber quién lo hizo. Que alguien me diga, Senpai, compré en 2.6, creo que estaba. Y lo vendí en 3.2 millones. Pero bueno, solo para que lo sepáis. Bueno, sigamos con el contenido. Y ayer volvió a renovar este SBC de aquí. Así que fue un día muy tranquilo en el mercado. No tuvimos nada del otro mundo. Y cuando no tenemos nada del otro mundo en el mercado, usualmente el mercado tiende a subir aunque son miércoles. Aunque los miércoles en el mercado no sube mucho, al menos algo sube. ¿Qué es lo que pasa? Sí, el mercado un poquito te sube. Pero actualmente se encuentra en la mierda. Tenemos, ojo, ¿so qué es? Fudbin le ha cambiado la cosa. Ahora se ve mucho mejor. Gracias, Fudbin. Estaba cansado de ver el precio aquí en pequeñito. Y aparte me lo ponían en el mismo color que la carta. Sin vergüenza, que la carta era su y me ponía los números en azules. Bueno, ahora me la han puesto demasiado grande. Tenemos a Hakimi, que ahora ha vuelto a rebotar un poco. 400k. Una carta que, por ejemplo, la he enviado a comprar en mi VIP en 370. ¿Por qué estaba en 380? Hace 24 horas se encontraba en 440k. Un bajón gigantesco. Pero ojito con este. Mbappé. Mbappé actualmente se encuentra en... 760k. Una carta que hace 24 horas se encontraba ni más ni menos en 880k. Un bajón de más de 100k en 24 horas. Si checamos, cualquier carta del mercado actualmente se encuentra bajando. Y hay varias razones. Y denme un segundo aquí. ¿Vale? Aquí quiero hacer una cosa. Vale, perfecto. Hay varias razones de por las que el mercado se encuentra bajando. Una es que se vienen los toti. Aunque parezca una tontería, los toti se vienen en un mes. Y la gente usualmente empieza a paniquear antes. La segunda es Winter YCard. El año pasado Winter YCard fue una promoción potente. Vamos a checar aquí Winter YCard FIFA 22. ¿Vale? Y vámonos a Foodbeam para poder ver el equipo que tuvimos el año pasado. Y los precios que teníamos. Porque Winter YCard fue una promoción que trajo buenas cartas. Tenemos, por ejemplo, a Kingsley Coman. Carta súper interesante. Tuvimos a un Neymar. El Espinazola este era increíble por el precio. Teníamos, por ejemplo, a Niacate. Que era una carta también muy querida. Tuancebe, otra carta que también fue muy querida. Teníamos a Nelson Semedo. Teníamos a Fabinho, a Pogba. Una promoción muy potente. Una promoción que trae mucho hype a este juego. Y aparte de traer hype a este juego, te trae SBC diario. Así que la gente empieza a paniquear un poco por eso. Otra cosa que yo creo que es la más grande y por la que la gente está más paniqueando. Que a lo mejor me equivoco. Ya veremos en el video de mañana. Son las recompensas. Hoy, en unas 4 horas, tenemos recompensas mensuales de Division Rebos. Y pasó lo mismo la otra vez que la tuvimos. Y es que la gente paniquea por varias razones. La gente se piensa, uno, que los sobres son transferibles. Los sobres son intransferibles. ¿Vale? Segundo, la gente se piensa que por un sobre extra de 100K, el mercado va a bajar de precio. Usualmente eso no pasa. Me acuerdo de un momento exacto que fue el año pasado, que pasó esto. Y el mercado rebotó muchísimo. ¿Creo que vaya el mercado a rebotar mucho hoy? No lo sé. No creo. Pero del momento que se encuentra ahora, creo que hay un buen chance de que rebote. Ahora, puede que las cartas sigan bajando un poco más de precio. Por ejemplo, tenemos a Teo. Bueno, Teo ha rebotado. Las cartas andan rebotando ahora. Teo bajó hasta 410 y anda rebotando. Pero, por ejemplo, una carta como Foden puede que te baje a 230K. Y de 230K te rebote a 270K. No me espero un rebote a 350K. No, pero algo porque el mercado se encuentra ahora mismo en un puro pánico. Yo creo que más que nada por eso, por las recompensas que se vienen, la gente va a abrir los sobres. Una cosa que voy a decir. Sí que es verdad que con las recompensas creo que el mercado puede bajar un poco. Más que nada porque actualmente la gente va a abrir los sobres y va a hacer la partiback de la tienda. Tenemos esta partiback. Tenemos un icono. Tenemos doble más 81. Tenemos este sobre de aquí. Son muchos. Bueno, tenemos a Di María. Tenemos a Blahovic. Tenemos muchos SBCs que la gente puede llegar a hacer. Y cuando la gente abre una partiback, a lo mejor tiene que vender algo del equipo para poder acabar. Oh, coño, me faltan 30K. Vale, pues bueno, pues vendo a, yo que sé, vendo a mi Perisic, que no lo pueden ver. Bueno, vendo a mi Dalot para tener 30K extra y aparte tengo otras 50K para gastarme lo que sea. Pum, abren el sobre, no le toca nada. O imagínate, abren el sobre y le toca Teo Hernández. Ah, coño, pues vendo a mi otro Teo Hernández. Teo Hernández te baja de precio. Si yo creo que de ahora a unas dos o tres horas después de contenido, estamos en un buen momento en el mercado para, a lo mejor, comprar cartas para tu equipo. O ya viene siendo para tradear, más que nada para eso, para sacar monedas. Es muy arriesgado. Estamos en un punto arriesgado para sacar monedas. Pero creo que está interesante para la gente que se quiera arriesgar, para la gente que tenga monedas. Creo que hay que tener un ojo en el mercado en las próximas horas. Porque se puede poner muy interesante, aunque ya está interesante. Otra razón por la que el mercado se encuentra actualmente bajando es porque hoy, jueves, se vienen los iconos primes. Tenemos pantalla de carga. Vamos a chequear Fureconomics, que lo puso hoy. Aquí tenemos pantalla de carga de los iconos primes. Así que para que sepáis que el día de hoy ya vamos a tener los iconos primes. Por eso, actualmente, si chequeamos los iconos, tenemos, por ejemplo, una carta como un asario que se encuentra bajando de precio. Porque mucha gente vende este de aquí, que es una carta de pro player, para poder comprar ahora el nuevo de vuelta. Y lo mismo con el resto de cartas. Alguna que otra va a rebotar, porque al fin y al cabo los primes no son siempre los mejores. Por ejemplo, no sé ahora mismo una carta que sea el medio de ser mejor. Creo que top, creo que top prime no es tan bueno. Un segundo. Top prime, déjame ver las stats. No, sí, este sí es bueno. Vale, este sí es bueno. Pero, por ejemplo, este anda bajando. ¿En cuánto se encuentra el eto este de aquí? Se encuentra en 1.7 millones. ¿Y en cuánto se encontraba hace 24 horas? Tampoco ha bajado tanto. Nah, tampoco ha bajado tanto. Pero, por ejemplo, imagínate que antes de contenido, esta carta se pone en 1.5. Sale este eto de aquí y cuesta 2.5 millones. El otro eto te tiene que rebotar un poco para que te hagas una idea. ¿Vale? Aparte de eso, bueno, antes de acabar rápido y entrar en otra cosa. Para la gente que pregunte, senpai, vendo cartas ahora, ahora mismo no vendas. ¿Vale? Nos encontramos en un pánico. Creo que es un buen momento para vender. Creo que es momento para entrar al mercado y a lo mejor hacer un par de compras. Pero recuerda, a lo mejor tú compras ahora un teo nuevo y este fin de semana te meten un teo SBC y te puede bajar de precio. Siempre recuerda que el mercado te puede rebotar este fin de semana depende del contenido que lleguen a meter. Si el contenido es muy potente, las cartas te bajan de precio. Si el contenido no es potente, el mercado te sube igualmente. De aquí, lo dije en el video de ayer, de aquí a los TOTI, el mercado no va a tener mucha demanda. Puede que te baje como hoy, que te rebote, que se mantenga, que te baje un poco, una parte te sube, otra te baja. Vamos a tener un mercado así. Y recuerda, siempre que compres cartas para tu equipo, recuerda que hay un buen chance, por no decir casi 100%, de que le pierdas monedas. Bienvenidos a FIFA, su hermano. Estamos así, aunque duela. Aunque duela, estamos en un momento de FIFA que siempre pasa. En los últimos tres años, el mercado siempre anda bajando y bajando y bajando. Para acabar el video, vamos a hablar sobre las filtraciones de Winter Waikal, porque tenemos más cartas filtradas aparte de este SBC de aquí. Tenemos a Maldini y Jairzinho filtrados como SBCs. Creo que hay un buen chance de que se vengan hoy jueves solo por una razón. Y la razón es que como hoy vienen los Prime, puede que metan el típico SBC aquí random para la gente. Jairzinho y Maldini se encuentran baratos. ¿Cuánto pueden costar estos SBCs? Sinceramente no lo sé, depende mucho de ella, de cómo quiera hacerlo. Pero Jairzinho actualmente 1.27 millones y se encontraba en 1.55, así que un bajón de 250k. Si Jairzinho SBC cuesta 1.3 millones, este Jairzinho te vuelve a 1.4 fácilmente o 1.5. Si Jairzinho SBC cuesta 1.5, este te rebota a 1.5 también. Así que tengan un ojo ahí, tengan la calculadora de FUD para saber cuánto va a costar en ese momento, si quieres comprar, si quieres tradear. Pero no sé cuánto va a costar, ojalá cueste el SBC 1.2 millones. Sería muy potente. En el caso de Maldini, de Mardini, su hermano, Mardini cuesta ahora 400k, estaba en 500k. Si este SBC cuesta 350k, que sería, en mi opinión, un excelente precio, ojito, porque este Maldini es una muy buena carta para jugar de central. Así que tengan mucho cuidado con los centrales. Si cuesta 350, te puede afectar algún que otro central que esté en este rango de precio. Hoy, si llega a salir, no sé si va a salir hoy, a lo mejor te lo meten el domingo. Pero cuando lo hagan, tengan cuidado con el precio de estas dos cartas. Más que nada con Maldini antes que el otro. Pero como decía, aparte de eso, también tenemos filtrado otras cartitas de la promoción. Y tenemos a Depaul, que puede que sea el primer SBC que tengamos. Ya sabéis que con Winter White Card tenemos SBCs de jugadores todos los días. Depaul, el primero filtrado puede que sea este viernes. No sé si será el viernes, a lo mejor es el sábado, o a lo mejor es en una semana. Hay que recordar que Winter White Card dura dos semanas. Pero el primer SBC es interesante. Espero que lo pongan a un buen precio, porque la carta es peor que Enzo Fernández. Y Enzo costaba 50k. Así que no creo que cueste más de 150k. Si lo ponen por 300k, es un robo. No lo hagas. Pero bueno, te lo dejo por ahí. Aparte de eso, no tenemos ninguna carta más filtrada. El resto ya lo vimos el día de ayer. Así que vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy. Recuerda, si te ha gustado, deja tu like, un comentario. Nos vemos en el siguiente, su hermano. Peace out.